...tenemos en el centro de la carrera oficial... ...a la nutridísima pontificia real y venerable ilustre... ...hermandad y cofradía de nuestro padre Jesús Caído... ...del Señor Caído y de la Virgen del Mayor en su soledad... ...una de las hermandades como decimos más numerosas... ...porque ponen en la calle casi al borde de los 600 nazarenos... ...rivalizando directamente con la hermandad de la Paz... ...o con otras que están también pasando los 400 o 500... ...como han sido la hermandad de sentencia, de los dolores... ...que lo hará mañana y que ponen de esos cortejos... ...en los que hay que tener un poquito de paciencia... ...una paciencia que me van a permitir que me tomen la licencia... ...de tener un micrófono delante... ...que no me da ninguna autoridad pero sí la posibilidad... ...de pedir encarecidamente a la familia... ...que intenten no meter carritos de niños en las muchedumbres... ...no sólo porque entorpecen el normal discurrir... ...del gentío en las calles... ...sino porque también ponen en peligro... ...la propia integridad física de los niños... ...hemos sufrido no pocos encontronazos... ...en mi persona y también con anécdota de compañeros... ...les rogamos por favor... ...que intenten evitar los carritos de bebés o de niños... ...dentro de las multitudes... ...que como decimos, una multitud que siempre congrega... ...el señor de los toreros, el señor caído... ...y que ahora vemos con su característica... ...con su característico hábito de raso... ...morado en la túnica y el culo de rostro negro... ...con ese efectón dorado propio también... ...que añade a la capa de terciopelo... ...una capa de terciopelo que también por ejemplo... ...emplea la hermandad de los dolores... ...unas capas de terciopelo que se pierden también... ...en los años centrales del siglo XX... ...una hermandad que como saben celebra... ...su 250 aniversario fundacional... ...y también el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa... ...la fundadora de las carnetas descalzas... ...y ahí vemos también... ...cuando salía esta tarde... ...de su iglesia conventual de San José de San Cayetano... ...cuando ya el paso de palio... ...casi eran las 7 de la tarde cuando salía. El espíritu que se vive en las iglesias conventuales ¿no?... ...yo respiro un ambiente de mucha colaboración... ...entre las hermandades este año Rafael? Sí, la colaboración de las hermandades... ...la hemos tenido por ejemplo... ...la Iglesia de la Trinidad este año... ...con un quinario conjunto de las tres hermandades... ...que estamos allí... ...se ha puesto de manifiesto la unión que hay... ...entre todas, con cada una de sus particularidades... ...su personalidad y su idiosincrasia... ...pero a la voz de ella... ...todos acudimos al unísono... ...para realizar y dar un testimonio de fe... ...como tiene que ser. Y ayudando, ayudando unas a otras... ...saliendo al paso de la incidencia... ...por una y otra... ...por una de las pencillas que siempre hay... ...porque esto es de humanos y ya está... ...pero que todo se arregla con buena voluntad... ...la gente de buena voluntad siempre tirada para adelante. ¿El caído y su 75 aniversario? Pues efectivamente aquí vemos... ...esta hermandad ya... ...eh... ...con tres siglos de devoción realmente... ...porque, como saben, también lo decía ya Rafael... ...la devoción a Jesús caído trasciende... ...el vínculo carmelita de Córdoba... ...sino que es una vinculación universal... ...y que además trae este porte... ...tan añejo, ¿no?... ...un paso de palio... ...que hunde sus raíces en los años 50... ...y que no ha cambiado prácticamente... ...su fisionomía desde las décadas centrales del siglo XX. Y así, redundando en las órdenes religiosas... ...sin lugar a dudas, son las que traen... ...la Semana Santa a España... ...los franciscanos, como sabemos... ...son los que traen de Tierra Santa... ...traen esta manifestación de fe aquí a España... ...entonces lo retoman todas las órdenes... ...como dijimos anteriormente... ...Carmelita en este caso con el caído... ...Dominicos con el Rosario... ...Trinitario... ...las grandes órdenes... ...el Trinitario, los subrescatados... ...ahí le tenemos un ejemplo de Córdoba... ...el Cristo de Medina, Sele y Madrid... ...o sea que todo esto... ...que ha sido proveniente casi, no... ...con toda seguridad y... ...y rigurosidad... ...proveniente de las órdenes religiosas. ...yo comentaba hace 35, 250 años... ...del caído... ...que han hecho una posición impresionante... ...en diputación, muy buen... ...un libro maravilloso... ...y eso da muestra de la labor... ...que está realizando el hermano mayor Rafael... ...y todo su junta, ¿no? ...sí, la hermandad realiza su labor... ...pero tiene que tener una apoyatura básica... ...esa apoyatura básica hasta las instituciones... ...como la que tú representas... ...que se está inclinando y se está prestando... ...a la grandeza de la Semana Santa de Córdoba... ...por eso he dicho que cada uno... ...tiene que aportar su granito desde su palo... ...en este caso las cofrodillas haciendo lo que hace... ...y las instituciones colaborando con ellas... ...en medida de sus posibilidades... ...porque también muchas veces abusamos de las circunstancias... ...y hay cosas que lo que no puede ser... ...pues no podrá ser nunca, ¿no? ...pero que con buena voluntad, como digo... ...y en perfecta simbiosis... ...hay que levantar Córdoba en todas sus manifestaciones. Pues fíjense... ...en 1779... ...el Jueves Santo de ese año ya salió por primera vez... ...esta hermandad a la calle... ...apenas 15 años después de su fundación... ...y en esa época ya se mencionaba... ...la Virgen del Mayor Dolor... ...en esa primera estación de penitencia... ...ya se le nombra a esta vocación... ...y se levanta una enorme expectación en la ciudad... ...precisamente... ...una de las anécdotas... ...porque a este Cristo también se le... ...se le socorrió... ...en numerosas ocasiones para que... ...o bien quitar a la excesiva lluvia... ...o evitar a la sequía... ...bien pues con esta imagen que se conocía al borde de las 7 de la tarde... ...en la cuesta de San Cayetano... ...con esas rosas rosas... ...que tan felizmente venimos adornando... ...vemos ya aquí... ...la sublime imagen... ...de la reina de San Agustín... ...de la Virgen de las Angustias... ...entrando en la puerta del Orperdón... ...derrochando perdón... ...por los pecados... ...después de que su hijo dijera en la cruz... ...que nos perdonaran por todo lo que no sabíamos que hacíamos... ...hoy escribe un hermano, el hermano Luis... ...de las Angustias... ...los pies guían los corazones... ...donde toda la vida... ...palacio de malva y oro... ...yo creo que esa expresión define claramente lo que es... ...este hecho que estamos viendo ahora mismo ¿no?... ...las angustias... ...en ese palacio de malva y oro... ...los pies... ...guiando por esos pies... ...que nos llevan... ...de imágenes portentosas... ...a donde toda la vida Rafael ¿no?... ...sí totalmente... ...voy a aprovechar la belleza de estas imágenes... ...para despedir a... ...nuestro querido invitado Salvador Fuentes... ...que ha querido dedicarnos un trocito de esta tarde... ...como todos nuestros invitados... ...hacen un esfuerzo... ...para evitarse las procesiones por las calles... ...y venirse un rato aquí... ...a nuestro palco de carrera oficial... ...para comentar... ...y acercarnos un poquito más a la Semana Santa a todos... ...me voy en silencio Gonzalo... ...y ha sido un honor a Rafael... ...y a Gonzalo enhorabuena... ...muchas gracias por estar aquí... ...gracias... ...pues como decimos... ...seguimos con el inexorable presente... ...de la señal tan amablemente que nos cede el Cabildo... ...y todo el mundo admirando... ...a la hermandad propiamente... ...de la hermandad de las Angustias... ...con todo el público... ...congregado... ...con ese iris morado... ...con ese morado de flor... ...que nos trae... ...la señora de San Agustín... ...que después... ...de casi 50 años... ...volvió el año pasado... ...a salir... ...del... ...del... ...del templo originalmente... ...agustino... ...luego dominico... ...de San Agustín... ...y hoy lo hace... ...además... ...para ir de su templo... ...al primer templo de la dioscesis... ...a la Santa Iglesia Catedral... ...y a recordarnos a todos... ...que la muerte acaba en resurrección... ...Rafael... ...ese es el fin... ...esa es la semblanza... ...ese es el todo... ...siempre recordar... ...que detrás de la vida... ...viene la muerte... ...y sin lugar... ...lleva consigo la resurrección... ...no se puede concebir... ...la vida del cristiano... ...sin el misterio de la resurrección... ...y por eso... ...tenemos que tener las cosas muy claras... ...cada día más... ...de lo que vemos... ...de lo que realizamos... ...y atentos siempre... ...a que nos veremos... ...donde tenemos que vernos... ...que es contemplando... ...la imagen... ...del hijo con su madre". Estoy obligado a hacer una Virgen de la Soledad o Angustia... ...para el convento de San Agustín de Córdoba... ...a la cual no le faltan tres días de trabajo... ...era el testimonio del testamento de Juan de Mesa... ...que falleció el 26 de noviembre de 1627... ...en un año que también muriera el genial don Luis de Góngora... ...y que fue el encargo de Fray Pedro de Góngora... ...antiguo prior de San Agustín... ...y por entonces ya provincial... ...de la Orden Agustina en Andalucía... ...el intermediario... ...que posibilitó... ...que esta imagen recalara en Córdoba... ...ahí vemos... ...la riquísima imaginería que traen las hornacinas... ...del paso vemos en primer término... ...no puede ser de otra manera... ...la Virgen de la Fuensanta. La Virgen de la Fuensanta... ...patrona de las cofradías de Córdoba... ...me acuerdo en la realización de este paso... ...no se me olvidará nunca... ...en los talleres de Castillo Ariza... ...cómo él con su trabajo y su riqueza de bien... ...hizo este magnífico paso... ...que después en su respiradero... ...porque no tenía respiradero... ...y en los años 70 o 80 quiero recordar... ...lo hace Miguel Arjona... ...el recordado Miguel Arjona. ...un Miguel Arjona de Cundajona... ...tendremos esta tarde también testigo... ...en el paso del Santísimo Cristo de Gracia... ...y que teníamos una sublime imagen... ...de Miguel Arjona en la Semana Santa de Córdoba... ...ese ángel confortador que procesionaba en el huerto... ...y que muchos lamentaron su pérdida. ...para mí fue lamentable... ...tanto por lo que representaba... ...como por el sentimiento, el cariño y la unión... ...que tenía consultor Miguel Arjona... ...para mí fue decepcionante... ...pero cada uno es libre... ...de interpretar y hacer lo que crea oportuno... ...hay que respetar las decisiones de los demás... ...pero creo que perdió Córdoba... ...la mejor imagen secundaria... ...de muchos tiempos... ...que veamos procesionar por Córdoba... ...habrá que esperar mucho tiempo... ...para ver una imagen secundaria como esa. Pues, una imagen secundaria... ...que no le hace falta al misterio... ...de la hermandad de las angustias... ...porque el complejo de la madre con el hijo... ...este grupo escultórico... ...habla por sí solo... ...vienen como hemos dicho... ...con un paso, que es un proyecto... ...que realizó entre el año 57... ...Antonio Castillo Ariza... ...y que suponía... ...una renovación, como decimos... ...del antiguo paso de Palio... ...que desde principios de los 50... ...ya se había puesto en entredicho... ...porque... ...el señor sin vida... ...no podía procesionar bajo Palio... ...y aquí vemos también... ...el manto negro, el manto de luto... ...porque esta hermandad... ...también durante mucho tiempo... ...trajo a la Virgen vestida... ...con... ...el manto... ...morado... ...lo recuerdo... ...en muchas salidas procesionales... ...que ha sido vestida con el manto morado... ...que es un manto precioso también... ...también se le adelantó... ...ha habido siempre muchas... ...disquisiciones al respecto... ...de la forma de situar la cruz... ...que sigue más para adelante... ...más para atrás... ...pero creo que está en su sitio adecuado... ...esa cruz con ese paño de soledad magnífico... ...y le da un fondo entrañable... ...a la iconografía del paso este... ...como decimos viene... ...con el propio... ...manto negro... ...un manto que hunde sus raíces... ...con el diseño de... ...del siglo XIX... ...aquí hay que ir recordando... ...porque muchas veces... ...las cofrades tenemos muchas veces... ...la memoria... ...muy perdida... ...y hay que homenajear... ...aunque sea... ...aquí en una tertulia... ...en una... ...en una retransmisión... ...hay que recordar a grandes personajes... ...que han pasado por las cofradías... ...con un mérito bárbaro... ...en esta cofradía... ...morita, mora... ...esto es fundamental... ...en el diseño... ...en la realización... ...en grandes proyectos... ...y ahí están... ...la Virgen de las Angustias... ...traspasa el Arco de Bendiciones... ...de la Puerta de las Palmas... ...y se adentra... ...en un Jueves Santo... ...no voy a decir irrepetible... ...pero sí inédito hasta ahora... ...siendo la única procesión... ...de esta tarde de Jueves Santo... ...que va a transitar... ...por el primer templo de la Decesis... ...por la Santa Iglesia Catedral... ...esa panorámica es impresionante... ...entrando en la Catedral la Virgen... ...de espaldas... ...como podrán contemplar... ...magnífica... ...los... ...cuarenta costaleros... ...que llevan... ...esta altísima canastilla... ...como ven... ...eh... ...unas canastillas propias... ...de mitad del siglo XX... ...que hoy lo vamos a ver también... ...en Jesús Caído... ...en el Cristo de Gracia... ...y en el Señor de la Caridad... ...las canastillas que entonces estilaban... ...que eran muy altas... ...pero también... ...muy cercanas al suelo... ...eran canastillas... ...son pasos que no se elevan demasiado del suelo... ...los costaleros... ...no suben excesivamente... ...tras quizás del paso no lo despegan... ...por la grandísima altura... ...que tienen ya de por sí las canastillas... ...y ven esa perspectiva única... ...acuérdate Gonzalo... ...de la canastilla del Señor de Córdoba... ...al rescatado... ...enorme... ...todavía iba a ruedas... ...finales de los noventa... ...hasta que se pasó a costaleros... ...efectivamente... ...un calvario morado... ...sí el morado prevalece... ...está prevaleciendo en este Ejo de Santos... ...cosa característica importante... ...del propio color litúrgico también de la cuaresma... ...y que vemos como decimos... ...vestida de luto... ...un manto que... ...como decimos... ...el que a veces fue tradicional... ...el manto morado... ...que tenía además la particularidad... ...de tener el agujero central... ...para que la cruz se pudiera incrustar dentro del manto... ...en que bordaran... ...la esclava del Santísimo y la Inmaculada... ...en los años 70... ...y sin embargo pues se ha preferido... ...el manto negro... ...un manto que hunde sus bordados... ...como ya hemos dicho a principios del siglo XIX... ...pero... ...que... ...en 2008... ...pasara Antonio Villar... ...abordado a un nuevo terciopelo... ...eliminando también algunos añadidos... ...porque es importante también... ...el mantenimiento del importante... ...importantísimo patrimonio textil... ...de las hermandades... ...las hermandades tienen que mantener su patrimonio... ...porque... ...además de... ...de los enseres propios procesionales... ...hay una riqueza que es fundamental para mí... ...que es el patrimonio documental de esa cofería... ...creo que es esencial... ...porque... ...tú puedes hacer una exposición... ...con unas imágenes magníficas... ...con una... ...pero si no está escrito... ...aquello no queda... ...¿eh?... ...entonces... ...el documento fehaciente... ...el que te va a reflejar... ...eh... ...durante el tiempo... ...lo que se hizo... ...por eso... ...la acta de una cofradía... ...toda la documentación... ...tienen que tener las... ...las cofradías... ...un archivero... ...que entienda de... ...de qué va esto... ...porque es el legado que vamos a dejar... ...de por siempre... ...porque lo que hoy sabemos... ...de Juan de Mesa... ...porque lo dejaron... ...lo que hoy se sabe de... ...tal y cual... ...porque está escrito... ...por eso sabemos... ...los evangelios... ...porque están escritos... ...pues un patrimonio documental... ...que esta hermandad... ...es uno de los grandísimos ejemplos... ...y que... ...porque... ...realmente... ...el origen de esta hermandad... ...se encuentra... ...a mitad del siglo XVI... ...fundada en 1558... ...fíjense... ...a pesar de que no fue... ...hasta... ...los años 20... ...como ya hemos dicho... ...1627... ...cuando se concluye... ...la Virgen de las Angustias... ...porque... ...en inicio de esta hermandad... ...daba veneración... ...a un cuadro... ...a un cuadro original... ...que no es raro... ...porque también en muchos temples... ...muchos santuarios... ...recuerdo en este caso... ...por ejemplo... ...un caso que me toca... ...la Virgen de Gracia... ...de Archidona... ...es un cuadro... ...realmente el valor estético... ...de una imagen... ...puede resultarnos... ...más aparente a la vista... ...pero no por ello... ...despreciable... ...una pintura... ...sí, sí... ...en muchos sitios de España... ...incluso en Italia... ...santa... ...imágenes... ...pictóricas... ...que representan... ...los momentos de la pasión... ...pero es una pintura... ...es un cuadro... ...pues... ...qué mejor cuadro... ...que esta Virgen de las Angustias... ...ubicada en el trascoro de la catedral... ...mientras creo adivinar... ...que don Manuel Hinojosa... ...aunque la imagen es muy pequeña... ...sí, sí, es don Manuel... ...ataviado con la propia... ...indumentaria de canónico de la catedral... ...dirige el rezo... ...gracias a esta señal... ...que nos manda el cabildo directamente... ...y la que podemos admirar... ...y me posiciono la obra cumbre... ...de Juan de Mesa, Rafael... ...sin lugar a dudas... ...para mí la obra cumbre... ...tiene grandes imágenes... ...no vamos a descubrir ahora... ...quién era Juan de Mesa... ...ese Cristo del amor... ...pero el Cristo de los Cristos... ...para mí de Juan de Mesa... ...hablo de crucificado... ...es el Cristo de Vergara... ...eso es... ...la maravilla de las maravillas... ...pues... ...con esta imagen... ...nos ponemos a la Plaza de las Tendillas... ...gracias a nuestros compañeros del Cabildo... ...que nos mandan... ...esta inédita imagen... ...de Jueves Santo... ...de la angustia... ...transitando... ...por la otra carrera oficial... ...la carrera oficiosa... ...que le hemos llamado aquí una vez... ...que es la Santa Iglesia Catedral... ...pero nos venimos a las Tendillas... ...cuando son las 9 y 20... ...de esta noche de Jueves Santo... ...porque ya está aquí el Señor de los Toreros... ...el Señor de San Cayetano... ...nuestro Padre Jesús Caído... ...una imagen... ...de finales del siglo XVI... ...y que... ...fue precisamente también... ...eh... ...un encargo de los... ...de los propios... ...de la propia élite religiosa... ...eclesiástica... ...a pesar de que su... ...confradía no se instituye... ...hasta casi un siglo más tarde... ...pero una imagen fechada... ...como decimos... ...en el último tercio del siglo XVII... ...es una portentosa imagen... ...sin duda alguna... ...de Escuela Granadina... ...eh... ...muy similar... ...a... ...al Cristo de la Oración de los Huertos... ...que creo que son familiares incluso... ...eh... ...portentosa... ...y además... ...con una característica barroca... ...que es el pelo natural... ...eso es puro... ...un barroco... ...un barroco que le da dinamismo... ...que le da dramatismo... ...que le da teatralidad... ...porque... ...eh... ...la Semana Santa... ...tiene tanto de teatro... ...que ha pasado... ...no, no, no... ...es que la Semana Santa... ...es una representación teatral... ...y que nadie se nos moleste... ...eh... ...entrecomilladas... ...no estamos... ...eh... ...menospreciando... ...ni diciendo palabras soexas... ...ni nada de eso... ...pero es una pura representación total... ...porque es que representamos... ...un acto de la pasión... ...sí... ...pues aquí ven... ...con ese paso... ...a obra tan característico... ...de estilo renacentista... ...al señor de los toreros... ...a nuestro padre Jesús Caído... ...acompañado por su propia banda de corneta y tambores... ...de Caído fue en Santa... ...que nos... ...eh... ...abre los corazones... ...en esta tarde de carrera oficial... ...con esa cruz... ...con esos faroles también tan característicos... ...eh... ...que ha dado no pocas portadas... ...a la... ...a los carteles oficiales de Semana Santa... ...y que forma parte de toda la... ...de las señas características... ...ahí vemos también con... ...con... ...con la... ...túnica que realizó Pérez Artés en última fecha... ...que venía a sustituir a la anterior... ...alabonada por Lagartijo... ...y con él... ...y... ...lo que comentaba... ...esos faroles característicos... ...quiero recordar... ...que son de Rafael León... ...los mismos que lleva... ...el señor de los señores de Sevilla... ...de gran poder... ...le dejamos escuchar a Caído fue en Santa... ...para ver cómo el señor Caído de San Cayetano... ...triunfa en la carrera oficial de Chico de San... ...y... 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! Con rosas moradas en las jarras, y alelie también morado, en la cornisa se presentaba, este señor del caído que al que se suma el estreno de años recientes, esa túnica de las manos de Pérez Artés y que también fue presentada por el superior Carmelita Juan Dobado, a la que se suma este año un estreno, una corona hecha en madera de tilo, ya que sustituye a la anterior que de orfebrería había tenido tradicionalmente el señor caído y que ha sido realizada por Juan Jiménez y por Pablo Porra, con una densidad muy fuerte y otro tipo de maderas como la que al principio del siglo XX le regaló, al medio del siglo XX le regaló el marqués de la Mota de Trejo y que supone también una novedad en la apariencia de nuestro padre Jesús caído, al que vemos combinando también a doble imagen con la Virgen de las Angustias que se ubica en la Santa Iglesia Catedral. Saliendo de carrera oficial, Rafael, nos tenemos que ir a publicidad pero no quería desaprovechar la ocasión. Qué desconocida pero qué importante la Escuela Granadina en la imaginería para Andalucía. Fue fundamental los grandes maestros, porque no olvidemos que Pablo de Rojas fue maestro de Martínez Montañez, los dos de Alcalá Real, y de ahí partieron la cuna de los grandes maestros, los granadinos, jienenses, en este caso jienenses, porque Alcalá Real pertenece a Jaén, pero viene la cuna de los Pedro de Bordán, de los Pedro de Mena, y son fundamentales la imaginería. ¿Qué comentábamos anteriormente? Independientemente de que Sevilla tuviese su escuela, pero donde estaba el emporio, donde estaba el dinero, donde cobraban los maestros por su trabajo realizado, eran Sevilla, y por eso se trasladan a Sevilla. Eso es fundamental y así pasó, y no nos vamos a engañar, ni es que sea la realidad tangible. Pues como decimos, este Jesús Caído, ejemplo de esa escuela granadina, y que luego veremos también a esa dolorosa, anónima y sin nombre, a los pies del Jesús de la Caridad, que luego veremos. Bueno, nos vamos a ir un instante a publicidad, pero antes vamos a recaer sobre algunos de los tuits que nos mandan desde Arroba Andamezquita. Zeus se lamentaba, dice, me da tristeza de ver a la Caridad sin banda ni legionario, el peor año que he visto esto. Bueno, tendremos ocasión de comentar al respecto cuando esté por aquí, por carrera oficial. Manuel Mestanza nos matizaba, dice, el ángel antiguo del huerto no era un ángel como tal, sino un arcángel. Bueno, comentábamos aquí que el hecho de que fuera de mayor tamaño no significa que fuera un arcángel. Y dice, ahora está en Villa del Río, si no me equivoco. Está en Palma del Río. Palma del Río. Y luego otro tuit nos mandaba ya hace tiempo a Guillermo Azores, que dice, por carrera oficial una banda joven, la de la Sagrada Cena, pero que ha mejorado un montón y me ha llevado una grata sorpresa. Sin duda, nosotros también nos congratulamos de ese grandísimo esfuerzo, de ese triunfo de la banda de la Cena. Y de nuevo Zeus nos decía también antes, qué bonito es la hermandad del caído. Saludos a todos, sin duda, lo compartimos. Simplemente Bart nos decía aquí una foto de Nuestra Señora de la Soledad en la Plaza de Santa Marina, qué bonita es. Le agradecemos a todos estas imágenes que nos mandan desde todos los rincones de nuestra bellísima ciudad. Como decimos, nos vamos unos instantes a publicidad y enseguida volvemos, como ven, con el mayor patrimonio de nuestras hermandades aquí en Córdoba Capital en este Jueves Santo. Nuestra Señora de la Soledad